Música Habitantes de la comunidad San Diego La Huerta en Calimaya recibieron la visita del candidato a la presidencia municipal Armando Levi Torres Aranguren. En este lugar las personas abrieron las puertas de su hogar para escuchar los proyectos de campaña del candidato tricolor. Anda proponiendo que nos va a arreglar la carretera de Calimaya aquí a La Huerta, que va a pavimentar también las calles, a acomodar todas las calles. Reconociendo los alcances del trabajo que tuvo como regidor, la gente aprovechó para externarle a Armando Levi sus necesidades, como Jaqueline, quien pidió apoyo para su hijo que padece síndrome de Down y retraso psicomotor. Si él me pudiera ayudar, no sé, con una silla de ruedas para que, pues ahora sí que para poder salir, porque pues no tengo para sacarlo. Y si te das cuenta, pues ya está muy grande para yo poderlo andarlo cargando. Para algunos lugareños, Armando representa un símbolo de compromiso. Es por ello que desde ahora le confían el futuro de su municipio. Doy fe de que él en el periodo pasado, que estuvo como regidor aquí, su comisión que fue la de electrificación, pues la verdad hizo un trabajo excelente. Las labores de campaña apenas comienzan, por lo que el candidato prillista continuará visitando cada una de las comunidades, con el fin de conocer y generar proyectos que beneficien a los calimayenses. Elecciones 2015